mensaje mensual de los ángeles en este mes de marzo nos acompaña la energía de miguel arcángel y nos invita a conectar con la energía índigo la energía índigo es la energía que promueve los grandes cambios esos cambios que nos llevan a experimentar la libertad la justicia y la verdad divinas repite conmigo estoy abierto y receptivo a la energía índigo estoy dispuesto a transformar mis viejos hábitos en nuevas y amorosas experiencias gracias miguel arcángel aries arcángel chamuel conecta con tus talentos y compártelos con los demás tus talentos inspiran a otros a hacer proyectos creativos e innovadores viste de color rosa carmín tu número de poder 505 mantra de poder poseo talentos divinos que transforman al mundo tauro arcángel asrael es momento de soltar la melancolía y recuerdos dolorosos del pasado es momento de vivir las nuevas oportunidades y experiencias que tienes aquí y ahora viste de color marrón tu número de poder 777 tu mantra disfruto de mi perfecto presente geminis arcángel janiel libera tu necesidad de aprobación permítete ser y disfrutar de tu espontaneidad viste de color rosa pastel número de poder 333 mantra me doy permiso de disfrutar cada momento cáncer arcángel raciel reconoce tu sensibilidad como un instrumento de conexión con lo divino acepta que eres un canal de luz claro y perfecto y que la luz es tu guía viste de color palo de rosa número de poder 223 mantra acepto la guía divina que pone en mi mente nuevas y divertidas ideas leo arcángel miguel acepta que en tu corazón hay una luz poderosa que te ayuda a liberarte de viejas creencias y de viejos hábitos medita y fluye viste de color azul índigo número de poder 771 mantra acepto el amor que fluye desde mi corazón virgo arcángel miguel suelta las preocupaciones originadas por el dinero acepta que dios es tu único proveedor y abre tu mente y corazón a la infinita abundancia que ya es en ti viste de color azul turquesa número de poder 888 mantra me abro a la abundancia infinita que ya es en mí libra arcángel jofiel pon los pies en la tierra sea humilde contigo y con los demás dios tiene un plan perfecto para ti déjate guiar viste de color amarillo número de poder 444 mantra dios conoce mis talentos y me abro a su guía escorpio maestro jesús aquieta tu mente medita y ordena tus ideas luego pon tu fe en todo lo que se da de forma amorosa para todos viste de color violeta tu número de poder 993 mantra aquieto mi mente y escucho a mi corazón sagitario arcángel jofiel cierra por un momento tus ojos respira profundo y repite conmigo ahora puedo ver con claridad la infinita belleza que hay en mí y en todo lo que me rodea respira profundo abre tus ojos y sonríe piste de color naranja tu número de poder 313 mantra la belleza está en mí y la proyecto hacia el mundo en todo momento capricornio arcángel chamuel pon tu mano en tu corazón cierra tus ojos respira profundo y di me comprometo con mi felicidad me comprometo con mi plan divino viste de color rosa tu número de poder 517 mantra dios bendice mi camino siempre acuario arcángel gabriel es momento de nutrir tu vida con buenos y creativos pensamientos cuida de ti y de tu mundo viste de color blanco número de poder 661 mantra permito que el amor nutra y de color a mi mundo piscis arcángel sandalfón haz una pausa observa que tienes muchos compromisos que te has impuesto deja de exigirte y libera la carga siempre hay tiempo para todo incluso para el descanso y el silencio viste de color lila tu número de poder 992 tu mantra en el silencio me encuentro con dios recuerda suscribirte a mi canal darle clic a la campanita de notificaciones darle me gusta y compartir pues alguien puede estar necesitando este mensaje deseo que los ángeles alegren tu vida en todo momento yo soy patricia tanús y la luz sea contigo y y y y